¿Yasmín, me escucha? Sí, doctora, sí, no lo escucha. Voy empezando la clase ya porque tengo problemas con el internet. ¿Pueden decirme si ven mi presentación, por favor? Sí, sabe, doctora. Gracias. Entonces vamos a hacer la clase de diarrea. Acá es un caso clínico para que ustedes finalmente después de la clase puedan responder las preguntas que están en la parte inferior. Donde dice un paciente de 20 años presentase una semana de posiciones líquidas dos a tres veces al día en poca cantidad después de la ingesta de leche entera. Entonces lo que ustedes tienen que saber después de terminar esta clase es saber si esta paciente tiene diarrea, si se denomina diarrea lo que tiene. También si es aguda, si es crónica, cuál es el mecanismo fisiopatológico, es secretor, es esmótico o es inflamatorio. Y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico también cuál es el tratamiento usar, se debe usar antibióticos, se debe usar líquidos o debe estar en ayunas. Entonces vamos a revisar un poco de histología y los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea como les había mencionado. Dentro de lo que es la definición, hay muchas definiciones, hay una definición de, por ejemplo, en cuanto al número de posiciones al día, que tiene que ser más de tres veces. Hay otra definición que tiene que ver con no solamente la cantidad, sino también la reducción de la consistencia, ¿no? Que sea, por ejemplo, acuosa la diarrea, ¿no? Y hay otra definición que es la que vemos acá de acuerdo al peso, donde se dice que si es mayor de 200 gramos, entonces también se considera como la diarrea. Y en cuanto al tiempo, también tenemos una clasificación. Si es aguda, menos de dos semanas, si es de dos a cuatro semanas, es persistente, y si es más de cuatro semanas, es una diarrea de tipo crónico. En cuanto a la histología, van a ver ustedes de que estamos frente a dos estructuras musculares que son de diferente composición o disposición. Una que es longitudinal y otra que es circular, ¿no? Que sirven tanto para el movimiento intestinal como también para la mezcla del alimento. Posteriormente tenemos la submucosa, donde se encuentran los vasos sanguíneos, los linfáticos, las venas, etc. Y finalmente tenemos a la mucosa, la mucosa que está llena de vellosidades y que tiene depresiones como esta de acá que estamos viendo, que se llama cripta, que es la más importante porque es responsable de la absorción del líquido, ¿no? Acá nuevamente vemos la parte de las vellosidades y dentro de las vellosidades ustedes van a ver microvellosidades, ¿no? Estas microvellosidades tienen 600 veces más de absorción en la parte apical de la célula intestinal y en la parte de la cripta tiene mayor poder de secreción, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina diarrea? Diarrea se denomina cuando hay una disminución de la absorción del líquido de la luz intestinal o si hay algún aumento de la secreción del líquido hacia la luz intestinal. Cualquiera de las dos puede consistir en diarrea. Además, si hay un episodio de diarrea y se alteran las células epiteliales, las microvellosidades, también va a haber otra consecuencia que es la mala absorción porque estas microvellosidades tienen un glicocálix que tiene enzimas que ayudan a metabolizar sustancias como por ejemplo la sacarasa, la maltasa, la lactasa. Entonces, si tuviésemos una diarrea donde hay destrucción de esta célula epitelial y por lo tanto no hay, por ejemplo, lactasa, entonces cuando uno consume lactosa, al no tener esta enzima que la disuelve, ¿no?, a la lactosa, entonces la lactosa se va a convertir en una sustancia osmóticamente activa que va a llamar a la diarrea. Además, tenemos otro tipo de células, las células enterocromafines, que son células que tienen que ver con el sistema nervioso también y que tienen neurotransmisores como por ejemplo la aceticolina y también la serotonina. Entonces, cuando hay un aumento del nivel de serotonina, estos neurotransmisores van a ir a los receptores de las células epiteliales del intestino y va a producir también mayor secreción de líquido y también mayor movimiento intestinal. Sin embargo, tenemos innervación intestinal de dos tipos. Una que es de tipo intrínseca, que es lo que están viendo ustedes acá, que tiene que ver con el plexo mientérico de Auerbach y también que tiene que ver con el plexo de Meissner. Entonces, cuando se estimula el plexo mientérico de Auerbach, va a haber un aumento de la contracción del intestino, un aumento de su frecuencia y un aumento de la velocidad del movimiento intestinal. Y además, tenemos un sistema que se llama innervación extrínseca. Esta innervación extrínseca está dada por el simpático y por el parasimpático. Entonces, cuando este sistema nervioso autónomo está frente a algunos neurotransmisores, también se puede producir este aumento del movimiento intestinal y, por lo tanto, si hay mayor movimiento, el contenido intestinal pasa muy rápido y entonces hay disminución del tiempo para absorber el líquido que tiene este contenido. Entonces, por lo tanto, se puede producir también diarrea. Entonces, tenemos dos movimientos en el intestino. Un movimiento peristáltico que va siempre desde la zona proximal hacia la zona caudal y que sirve para poder llevar el alimento hacia la parte de abajo, ¿no? Es una proporción de sustancias, de material nutritivo que va hacia la luz intestinal. Ahora, yo les dije de que el intestino es, o la célula intestinal es muy importante porque tiene dos acciones, ¿no? La de absorción y la de secreción. Y que tiene el intestino delgado principalmente, tiene una propiedad de absorción casi de 600 veces de una capacidad normal de una célula. ¿Y por qué es necesario eso? Porque cuando uno ingiere líquido, que aproximadamente uno debería ingerir por lo menos dos litros de líquido, eso pasa hacia el tracto intestinal, pero la saliva también produce líquido y normalmente es un litro y medio por día, de mililitros por día, ¿no? Entonces, ya van tres litros y medio de líquido sin llegar al esófago que se están produciendo al día. Cuando llega al estómago, se juntan casi dos litros de líquido de secreciones gástricas, dentro de ellas el jugo gástrico, y entonces ya estamos aumentando a casi 500 o 5.500 mililitros, ¿cierto? Y en el tubo digestivo delgado, además se añaden otras sustancias que provienen del hígado, del páncreas, de la bilis, etcétera, que van a llegar a aumentar también esa secreción en muchos litros, ¿no? Entonces van dos, cuatro, cinco y medio, seis, más o menos, seis, siete y medio, ocho y nueve. Nueve litros que se juntan en el intestino delgado. Entonces, este intestino delgado necesita esa propiedad de absorción para que esos nueve litros no lleguen hasta el final del intestino. Esa es la propiedad absorptiva que tiene el intestino delgado, que puede absorber por día más o menos ocho litros y medio de líquido a través de sus células intestinales. Cuando llega al colo, ya llega a menos cantidad, casi medio litro, y ese medio litro inclusive puede absorberse a nivel del colo en menos proporción que el intestino delgado, y finalmente uno puede expulsar hasta 100 mililitros por día dentro de las heces, ¿no? Entonces, como les dije, la diarrea se considera cuando hay una disminución de la absorción o cuando hay un aumento de la secreción. Entonces, este movimiento de líquido puede ser de varias maneras. Puede ser, por ejemplo, un transporte transcelular, ¿no? A través de las células se elimina el líquido, o puede ser una permeabilidad paracelular entre célula y célula, o puede ser que de repente el responsable está dentro de lo que es la zona apical de la célula, o puede ser que se encuentre en la zona basal de la célula, o puede ser que se encuentra en la membrana lateral, ¿no? Entonces, hay de diferentes formas en las cuales este líquido puede salir hacia la luz intestinal. Y esta movilización del líquido es principalmente a través de iones, y de los iones más importantes está el sodio y el cloro. El cloro tiene la propiedad de salir hacia la luz intestinal solamente por difusión, ¿no? Como ven ustedes en esta lámina. Entonces, en las zonas apicales de la célula epitelial, nosotros podemos tener esta difusión de cloro, y junto con el cloro sale el sodio. Puede haber también una forma en la que sale el sodio, pero a través de un transportador. Entonces, cuando sale a través de un transportador, también puede salir el sodio. Como por ejemplo, la proteína puede ser un transportador del sodio. Sin embargo, un mayor facilitador de la permeabilidad del sodio y del agua es la glucosa, ¿no? Que pueden salir ambos a través de la zona apical de la célula epitelial. En la región, este vaso lateral, nosotros tenemos la bomba de sodio, potasio, atepeasa, que también va a secretar el sodio, y junto con el sodio va a secretar el agua. Y tenemos también en la zona lateral, tenemos sustancias como el AMP cíclico, GMP cíclico, o la absorción de calcio, que también va a facilitar la secreción del líquido. Entonces, en el intestino delgado, nosotros tenemos el transporte facilitado por la glucosa, ¿no es cierto? Y este transporte facilitado por la glucosa va a salir tanto glucosa como sodio. Tenemos también otro transporte facilitado por los aminoácidos, que también pueden facilitar la secreción del sodio. Tenemos también, este, a través de los iones hidrógeno, también salen, este, los iones hidrógeno y entran sodio, y podemos, este, aprovechar este transporte también para la movilización de sodio y de agua. Junto con el bicarbonato, este, de, el bicarbonato también va a facilitar, este, la salida de cloruro, y entonces, este, se va a producir también la, el arrastre del agua, ¿no? Este, como dijimos, hay, este, la bomba, la bomba de sodio-potasio-atepeasa, que necesita, este, energía para poder, este, sacar el sodio y para meter el potasio, que es también una de las, este, formas de salir del sodio junto con agua, pero que necesita energía, ¿no? Y en el colon, en el colon también hay mecanismos de absorción, porque dijimos que más o menos en el colon, si llega a más o menos 400 o 500 centímetros cúbicos, estos, en su mayor parte, este, ya son absorbidos por el colon. Entonces, también tenemos, este, una, este, el traspaso de sodio a través de canal, el canal de sodio, a través de, este, el intercambio con iones hidrógeno, ¿no? Y el cloruro que sale con el bicarbonato. Igualmente, a nivel de, el intestino grueso, tenemos también la bomba sodio-potasio-atepeasa, que a través de ATP va a, este, sacar el sodio y va a meter el potasio, ¿no? Y, finalmente, este, los iones hidrógeno con el sodio. Entonces, estos, este, mecanismos que ven ustedes acá con círculos, se llaman, este, intercambiadores, que van a facilitar este, este, esta movilización de sodio y de cloro junto con el agua. Bueno, acá hay un resumen de cómo, este, a nivel del intestino delgado hay una movilización de iones, ¿no? A nivel del ilión también y a nivel del colon, que es menos, en menor grado que el intestino delgado. En esta tabla que les estoy mostrando, hay compuestos endógenos que van a, este, modificar la absorción, tanto de iones, este, de sodio y de cloro como de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas sustancias van a estimular la absorción y, por lo tanto, si hay una disminución de estas sustancias, se puede producir la diarrea. Igualmente, cuando hay una estimulación de la secreción, estas sustancias pueden estimular la secreción y producir diarrea. Entonces, entramos en los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. ¿Cuándo se puede producir una diarrea? Cuando hay una alteración de la absorción, o sea, el intestino delgado no absorbe el líquido, se llama diarrea osmótica. Cuando hay una alteración de la secreción, es decir, a nivel de las criptas, hay una modificación de los canales de iones y, por lo tanto, sale el yon, pero sale junto con agua. Cuando hay una alteración de la motilidad, a mayor motilidad, hay menor absorción de líquido y también se va a producir diarrea. Y también cuando hay una inflamación en la mucosa intestinal. Entonces, si hay una inflamación en la mucosa intestinal que es la encargada de la absorción del líquido, entonces se va a producir también diarrea. Vamos a ir con el primer mecanismo, que es la diarrea de tipo osmótico. ¿Qué ocurre en la diarrea de tipo osmótica? Debe haber en el lumen del intestino sustancias osmóticamente activas. Por ejemplo, cualquier cosa que sea como un laxante, el laxante cuando ingresa al intestino es osmóticamente activo. O de repente, si yo no tengo mis vellosidades y no tengo lactasa y tomo leche, entonces la lactosa va a comportarse como una sustancia osmóticamente activa. Al no absorberse esta sustancia osmóticamente activa, lo que va a generar es una salida tanto de cloro como de sodio y de agua hacia la luz intestinal. Y entonces yo voy a tener, como hay una sustancia osmóticamente activa acá dentro del lumen, la osmolaridad está aumentada. Más de 100 mil osmoleos por kilo. Pero como esa osmolaridad hace que salga abundante líquido solamente por difusión de las células, las zonas apicales de las células, entonces el sodio que va a estar acá dentro del lumen va a estar más bien aumentado, pero el sodio fecal va a estar disminuido. Entonces tengo osmolaridad aumentada, pero el sodio fecal disminuido. ¿Por qué? Por la gran cantidad de líquido que va a haber. ¿Cuál es la característica de esta diarrea? Que estas sustancias que están dentro de la luz intestinal van a salir enteras. Entonces cuando, por ejemplo, uno come y sale la comida en la deposición, eso se llama dientería. O cuando sale sangre, se llama disentería. O cuando sale grasa, se llama esteatorrea. ¿No? Entonces, ¿cómo es que yo puedo disminuir este tipo de diarrea al no ingerir esta sustancia osmóticamente activa? Entonces, ¿cuál será el tratamiento? El ayuno. Dejo de consumir esta sustancia osmóticamente activa, por lo tanto, no se va a aumentar la osmolaridad, por lo tanto, no va a salir el líquido a través de la difusión y por lo tanto, no se va a producir la diarrea. ¿Qué sustancias pueden ocurrir, causar este tipo de diarrea? Los laxantes, como habíamos mencionado, la lactulosa, la leche de magnesia, algunos alimentos que contengan manitol, solvitol, algunos medicamentos, ¿no? Y cuando hay mala absorción. Un paciente que tiene una alteración congénita con disminución de alguna enzima, puede ocurrir este, también este tipo de diarrea osmótica. ¿No? Entonces, este, estamos viendo, por ejemplo, este niño que está consumiendo leche entera, esta leche entera va a ir al tubo digestivo, al intestino delgado, principalmente, tengo la sustancia osmóticamente activa, y entonces, lo que voy a hacer es generar la salida del líquido. ¿Por qué? Porque hay una gradiente osmótica. Sale el líquido junto con sodio a la luz intestinal y se produce una gran diarrea. Vamos a pasar al segundo tipo o al segundo mecanismo de producción de la diarrea, que es la diarrea de tipo secretora. En la diarrea de tipo secretora se produce en aquel intestino donde hay una, este, una cripta, ¿no? un hundimiento de esa microvelocidad y entonces, a nivel de esa cripta, se va a activar, este, a nivel de la célula, el AMP cíclico o el GMP cíclico o va a haber ingreso de calcio. Estas sustancias lo que van a generar es la apertura de unos canales iónicos, principalmente de cloro, a nivel de estas criptas. Por lo tanto, se inhibe la absorción de sodio, de cloro, y va a alterar el flujo iónico paracelular. Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿no? Un paciente a través de una toxina, esta toxina activa a nivel, este, de la célula, a nivel de la cripta, el AMP cíclico o el GMP cíclico o el ingreso de calcio, se apertura los hienes de canales de cloro, sale el cloro junto con el sodio y junto con el agua. ¿Cuál es la diferencia entre esta diarrea secretora y la diarrea osmótica que ya hemos visto? La cantidad de líquido va a ser menor acá en esta diarrea. Lo segundo es que como no hay una sustancia osmóticamente activa dentro del lumen, la osmolaridad va a estar disminuida. Pero, lo que sí va a estar aumentado es el sodio. ¿Por qué? Porque de la cripta se han parturado los canales de sodio y cloro y sale harto sodio a este nivel. Entonces, voy a tener sodio fecal aumentado pero la osmolaridad disminuida. Si yo dejo de comer el tratamiento, si yo dejo de comer, ¿va a pasar algo? No, no va a pasar absolutamente nada, no se va a modificar nada porque la lesión está a nivel de la cripta y por qué no hay una sustancia homógicamente activa. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Hidratar. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo es iones más agua y abundantemente. Acá vemos otro esquema a nivel de la cripta. Por ejemplo, acá vemos una toxina, una enterotoxina de una bacteria gran negativa que va a producir la apertura de los canales de cloro a nivel de la cripta a través de la AMP cíclico, GMP cíclico al ingreso de calcio y entonces se produce la salida de estos iones junto con agua. Igualmente, AMP cíclico, GMP cíclico se alteran los canales de los iones y salida de cloro con agua. ¿Qué sustancias pueden producir este tipo de diarrea secretora? Por ejemplo, el estímulo de las células enterocromafines como con la serotonina. Es un paciente que tiene depresión, por ejemplo, toma medicamentos para aumentar sus niveles de serotonina. Al aumentar el nivel de la serotonina, se va a producir la estimulación de estas células y la secreción de cloro y de agua. Entonces, acá tenemos las células enterocromafines, es estimulada, aumenta el GMP cíclico o el calcio a nivel del enterocito, se aperturan los canales de cloro, sale cloro, sale sodio, sale agua y entonces es abundante diarrea. ¿Quiénes o qué sustancias o qué microorganismos pueden activar al AMP cíclico? Toxinas bacterianas como la salmonella, la chiguela, la pseudomonas, hormonas como la gastrina, la secretina, ácidos biliares también. ¿Qué sustancias van a activar al GMP cíclico? Las toxinas bacterianas de la chirichia coli termoestable, la yersinia y qué sustancias van a aumentar la secreción de calcio, por ejemplo, el prostidium o neurotransmisores como la aceticolina, la serotonina u otros agentes vasoactivos como la braticilina. Acá tenemos cómo es que una chirichia coli entero toxigénica puede producir diarrea. Como su nombre dice, es una chirichia coli que va a tener una toxina. Acá tenemos la chirichia coli. La chirichia coli tiene que tener algunos fragmentos como como esto que estamos viendo acá que hacen que se una a la célula epitelial. Acá tenemos dentro de la chirichia coli sustancia o partes de la chirichia coli que son termosensibles y termoestables, ¿no? Entonces, esta sustancia termoestable lo que va a hacer es ingresar a la célula a través de la cripta y va a ir hacia el núcleo y se va a producir el aumento de esta enzima que es la adeninato dociclasa y aumenta ya sea el MP cíclico o ya sea el GMP cíclico y entonces se apertura los canales de sodio y cloro, sale sodio con cloro y sale agua, ¿no? Estos canales, justamente los de cloro se llaman canales CFTR, perdón, CFTR, los cuales están alterados en un paciente por ejemplo que tiene fibrosis quística, ¿no? En la fibrosis quística se produce justamente esta alteración de los canales de cloro. Las siguientes láminas lo que tratan de explicar es todo lo que les he dicho en forma breve pero mucho más detallada, ¿no? Muy bien, hay tumores y tumores que están fuera de lo que es el aparato intestinal como tumores a nivel del pulmón. Estos tumores que se llaman carcinoides bronquiales primarios tienen la particularidad de secretar también neurotransmisores u hormonas, por ejemplo como la serotonina, la histamina, la prostaglandina y entonces van a tener esta acción potente a nivel del intestino de incrementar o el GMP cíclico o el calcio y producir este aumento de la tanto de la motilidad en el caso de la serotonina como también de la apertura de los canales de cloro a nivel de la cripta y producir secreción, abundante secreción de iones y de agua a nivel de la luz intestinal produciendo la diarrea. Entonces estos pacientes además de tener el carcinoma van a sufrir deposiciones líquidas. Y también tenemos otro tumor que se llama el adenoma pancreático. El adenoma pancreático de células no beta que se llama bipoma también secretan sustancias vasoactivas como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, la secretina, hormonas como la gastrina que van a producir también la salida de iones y de agua a través de los canales de cloro. Algunas diferencias entre la diarrea osmótica y la secretora que ya hemos mencionado. El volumen. El volumen en la osmótica es pequeño mientras en la secretora es abundante. Por lo tanto la principal desventaja de la diarrea de la secretora es la deshidratación. Como por ejemplo cuando ocurrió la diarrea por la epidemia de la cólera ¿no? El cólera el virus en cólera también suelta una toxina que va a cambiar los canales de cloro y la abundante secreción de líquido. Entonces estos pacientes se morían pero por deshidratación por shock hipovolemico más que por una infección. En relación a la respuesta al ayuno la diarrea osmótica como tiene que ingerir una sustancia osmóticamente activa si yo le disminuyo esa sustancia entonces disminuye la diarrea. Mientras que en la secretora no va a haber ningún cambio. El sodio fecal en la diarrea osmótica como hay líquido que va a salir en esta diarrea porque tiene gran osmolaridad dentro del hume entonces se va a disolver el sodio y el sodio fecal va a estar disminuido. Mientras que en la secretora como el mecanismo fundamental en la salida de iones hacia la luz intestinal entonces el sodio fecal va a estar aumentado. Y la osmolaridad. En esta diarrea osmótica tengo yo una sustancia osmóticamente activa a nivel de la luz intestinal que aumenta la osmolaridad mientras que en la secretora el gran volumen de líquido que va a salir a la luz intestinal va a ser de que no haya mayor osmolaridad. En la diarrea osmótica puedo tener síndrome de mala absorción es decir tanto los nutrientes las vitaminas no van a ser absorbidos mientras que en la secretora voy a tener más una deshidratación. Tenemos un tercer mecanismo que es la diarrea inflamatoria. En la diarrea inflamatoria hay destrucción de las células epiteliales una alteración de las uniones de las células epiteliales y por lo tanto también una salida de mediadores proinflamatorios. Tanto los mediadores proinflamatorios como la destrucción de las células va a ser que escape iones hacia el interior de la luz intestinal y estimule la salida de líquido y el movimiento intestinal aumenta también en frecuencia. Sí va a producir mala absorción de nutrientes en este caso. La diarrea inflamatoria puede ser infecciosa por colonización de bacterias o puede ser inflamatoria porque de repente es una diarrea que tiene que ver con el estado inmunitario entonces hay mayor respuesta celular o moral o fagocítica que produce un proceso inflamatorio a nivel de la célula intestinal. Puede ser también de origen tóxico puede ser vascular o puede ser que de repente no se encuentre la causa. Acá tenemos el mecanismo de acción de una Echerichia coli pero es enteropatógena a diferencia de la otra que era enterotoxigénica. Entonces en esta bacteria enteropatógena vamos a ver que la Echerichia coli tiene la propiedad de atraer más Echerichia coli al sitio de la infección y que también tiene proteínas sustancias que se tienen que anclar unir hacia la luz intestinal principalmente ayudándose por el flagelo. Entonces una vez que se une va a introducir a través de la fracción termoresistente otras proteínas que van a alterar el ribosoma y la reorganización de la estructura del intestino. Y por lo tanto eso va a llevar a tener la activación de otras sustancias que van a destruir la célula intestinal. Entonces acá estoy poniendo por ejemplo la adherencia de la Echerichia coli al enterocito ya sea por el flagelo o ya sea por el pili. la Echerichia coli tiene un sistema de inyector de proteínas que es el que estamos viendo acá. Esas proteínas que han ingresado van a inyectar también otras sustancias que van a ir al núcleo y que van a transcribir mensajes a través del ARN y por lo tanto no se va a producir la multiplicación de la célula intestinal y su destrucción. Se genera una proteína TIR que es muy importante en lo que es la inflamación y también la apoptosis. Muy bien. Entonces tenemos acá dos casos de dos enfermedades diferentes que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ambas son enfermedades inflamatorias que van a cursar con diferentes clínicas como por ejemplo la enfermedad de Crohn va a tener un proceso inflamatorio pero de tipo granulomatoso a nivel de la submucosa va a producir también una lesión a nivel del hilo y a nivel del colon va a haber este proceso de diarrea y también este sangrado mientras que la colitis ulcerativa va a producir úlceras exudado generalmente a nivel del recto del colon y la diarrea es común así como el sangrado por eso es que es más colitis ulcerativa hay otras enfermedades inflamatorias que van a producir también una alteración a nivel del intestino como por ejemplo enfermedades inflamatorias que tienen que ver con el medio ambiente como el consumo del cigarrillo como la flor intestinal que van a alterar el sistema inmune y finalmente se va a producir la inflamación intestinal o también hay algunas otras enfermedades que empiezan primero con una bacteria que tiene un lipopolisacario que ingresa y a través del macrófago va a producir la activación del factor nuclear capa beta y va a producir entonces citoquinas proinflamatorias que son las que van a destruir la célula intestinal como la enfermedad celíaca por ejemplo y finalmente el último mecanismo de diarrea que es por dismotilidad cuando hay drogas toxinas o ansiedad que directamente van hacia el sistema nervioso entérico como hemos dicho el simpático y parasimpático que tiene que ver con la motilidad intestinal y va a producirse un aumento de la motilidad intestinal esto va a reducir el tiempo de tránsito intestinal por lo tanto disminuye la absorción de sustrato y de agua y se produce la diarrea hay sustancias que van a producir activación de la motilidad a nivel oral y a nivel caudal como por ejemplo la sustancia P la ceticolina los receptores de la serotonina como el 5TH4 la sustancia vasoactiva intestinal y la serotonina y hay diarreas por dismotilidad por enfermedades sistémicas como el hiperfiroidismo o la diabetes mellitus que va a producir un trastorno de aumento de motilidad y por consecuente de diarrea respondiendo a nuestra pregunta inicial el paciente de 20 años presenta deposiciones líquidas dos o tres veces al día poca cantidad es una diarrea y es una diarrea porque hemos dicho por aumento de la cantidad de veces puede ser diarrea después de la ingesta de leche entera o sudor es aguda es aguda si hemos dicho que de una semana a dos semanas es una diarrea aguda su mecanismo fisiopatológico es osmótico si es osmótico porque la leche viene a ser una sustancia osmóticamente activa y que se necesita para poder mejorar dentro del tratamiento es ayunas entonces si yo no ingiero la sustancia agudicamente activa que en este caso es la leche entera no va a producirse la diarrea muy bien ¿alguna pregunta jóvenes? ¿todo claro o no me han escuchado nada? ¿todo claro? ok ya muy amable muchas gracias nos estamos viendo en la siguiente actividad ¿todo claro? ¿todo claro? ¿todo claro? ¿todo claro? ¿todo claro?